Mirándome en tu imagen y si me pongo a recordar La tarde en que estuvimos a orillas del mar Bajo de las palmas y hermoso cocotá Nos arrolló la brisa y las zonas del mar Cuando yo te besé con pasión Nuestro amor creció más igual que tu manantía Y el sol se fue ocultando, la luna apareció Y el sol se fue ocultando, la luna apareció Como Jopi Carazzo, no miraba los ojos Ay que noche más bella pasamos juntitos Y yo corazón, yo te quiero ver Darte a ti la felicidad, nuestro amor Lo bendice Dios, es feliz, vamos a vivir Música Mirándome encima en mi cielo, me pongo a recordar La tarde en que estuvimos a orillas del mar Bajo de las palmas y hermoso cocotá Nos arrolló la brisa y las zonas del mar Cuando yo te besé con pasión Nuestro amor creció más igual que tu manantía El sol se fue ocultando, el sol se fue ocultando Cuando la luna apareció, la luna apareció Como Jopi Carazzo, no miraba los ojos Ay que noche más bella pasamos juntitos Y yo corazón, yo te quiero ver Darte a ti la felicidad, nuestro amor Lo bendice Dios, es feliz, vamos a vivir Música